Pero, ¿pero cómo? Es imposible que tenga la regla. Yo no aguanto esto. Pero bueno, ahora sí voy a llamar al amor de mi vida. Hola, mi amor. Ya estoy aquí en tu consultorio. Ya voy, mi vida. Está bien, mi vida. Tengo muchas ansias de comerse. Ahora sí, me voy a poner bonita para él. ¿Quién eres tú? Perdón, el doctor me envió. Con permiso, perdón. ¿Qué haces aquí? Dijo que tú lo mandaste. Yo le he mandado a nadie. ¡Fuera! Sí, sí, fuera de ti. Perdón, creo que me confundí de consultorio. Perdón. Ay, mi amor, qué bueno que estás aquí. Hoy llega el iluso de Roberto de Camilicia. Y ya debo de tener el bebé. Sí, mi amor. Ya tengo todo preparado. Con el bebé que conseguimos, se va a convencer de que siempre estuviste embarazada. Y es tanioso que se lo va a creer todo. Mi amor, pero ya tienes que llamarlo para saber dónde está y tener todo listo. Eso mismo voy a hacer. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que me haya estado engañando todo este tiempo? Disculpe. ¿Señor, se encuentra bien? Venga, venga. Siéntese. No se preocupe, yo estoy aquí para ayudarlo. Señor, le están llamando. Conteste su celular, por favor. No se sienta afligido. Bueno, amor. Mi amor, mi amor. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Ya soy el amor de parto, mi amor. Puje, señora. Puje. Puje que ya se le ve la cabeza a su hijo. Ay, sí. Yo también le gusta el medio de la cabeza. Mi amor, pero dime por dios dónde estás, mi amor. Tranquila, mi amor. Yo ya estoy llorando. Estoy a dos cuadras. Mi amor, mi amor, pero... Te escuchas muy extraño. No, mi amor. Tranquila. Lo que pasa es que estoy muy emocionado. Pero yo ya llego. Estoy a dos cuadras. Bueno, mi amor, está bien. Yo te espero, por favor. No tardes, mi amor. Definitivamente. Es un ingenuo de lo peor. Así es, mi amor. Pero bueno, debemos ir a ver a ese bebé. Un momento. Aún no tenemos tiempo. ¿Ah, sí? Sí. No puedo creer que me han visto la cara todo este tiempo. Tranquilo. La justicia siempre llega. Y más si es justicia enviada por dios. Pero... Pero, señorita... No puedo creer que me hubiera nada. ¿Qué sucede? No entiendo qué está pasando ¿Quién eres tú? Soy la madre de esta criatura Tu esposa y su amante Acabaron conmigo para quedarse con mi hijo Lamentamos que esté sin ese estado Pero debe seguir trabajando Tienes que subirte a la ambulancia A bajar los insumos médicos Pero tienes que hacerlo con esto Porque son altamente tóxicos ¿Están seguros que no le va a pasar nada a mi bebé? Con esto no voy a ver nada ¿Y si me caigo? No te preocupes Nosotros te vamos a guiar desde aquí Está bien Ahora sí lo vamos a tener todo Esa ilusa no sabe lo que le espera No sé en dónde poner mi pie Sigue un poco más adelante Gira a la derecha No, no, no Mejor a la izquierda A la izquierda Pero no sé si estoy yendo directo a los insumos No te preocupes Un poco más Ya mismo llegas Listo mi amor Lo logramos Ahora Debes de hacer una cesárea de emergencia Porque ella no sobrevivió Pero el bebé sí Y eso es lo único que nos importa Claro que sí mi amor Estoy listo No asimilo que Vanessa haya hecho algo tan cruel Cuídame, hijo, por favor No lo desampares Él está solo en este mundo Yo era lo único que él tenía No te preocupes Yo cuidaré de él Y también Haré justicia por ti Bueno Ahora sí mi amor Hay que ir a ver ese mocoso Con el que le quitaremos todo el dinero a Roberto Sí mi amor Vamos Está en la habitación 502 Ya mi amor Pero déjame ponerme esta porquería Para que nadie sospeche Ya, estoy bien ¿Y el bebé? ¿Dónde está? Dijiste que aquí estaba Puede ser que aquí estaba Incluso yo ordené que nadie entrara No puede ser ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué le voy a decir yo a Roberto? Sí, por lo sé Tú Tú no vas a decir nada Porque yo ya sé todo Sé que me engañaste Y que también engañaron A esa enfermera inocente Solo para quitarle su hijo Ustedes dos son unas lacras Pero ahora mismo Pero ahora mismo se van a ir a la cárcel Mi amor Mi amor Por favor Perdóname Sí, perdóname Déjame explicarte Escúchame Tú no vas a hacer nada Porque no tienes pruebas Que lo compruebe Los trabajadores de este hospital Dicen que las últimas personas Que estuvieron con ella Fueron ustedes dos Hay testigos Y hay más pruebas suficientes Para que ustedes dos Se vayan a la cárcel No, mi amor Mi amor, pero yo Tú También te vas a ir a la cárcel Porque me engañaste ¿O acaso Esa panza falsa no es una prueba? No, no, mi amor ¿Qué haces? Oficiales Lléveselos, por favor Por favor Por favor Mi amor Escúchame No sabes con quién Estás hablando Yo soy un Pelín De prestigioso Por favor Muchas gracias Por hacer justicia por mí Ahora solo te pido Que cuides a mi hijo Yo soy lo único Que él tenía Sé que está en buenas manos Ahora sí podré Descansar en paz No te preocupes Así lo haré Yo cuidaré de tu hijo Como si fuera mi propio hijo La ambición puede alejarte De tus seres queridos Recuerda que con el tiempo Todo se descubre Ya que las mentiras Caen por su propio peso